Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Corintia13x y en el vídeo de hoy os traigo un speedpaint narrado, esta vez haciendo a Anastasia en mi estilo. Espero que os guste un montón y os cuento un poquito de que va a ir el vídeo y básicamente de lo que voy a ir haciendo. Ahora mismo como veis estoy poco a poco trazando las líneas de la cara, ya sabéis que muchas veces no hago directamente lo que es el esquema base del círculo con la mandíbula, el cuello, los hombros, no suelo hacer eso en algunos de mis dibujos, especialmente en los que son muy de plano cerrado. Cuando es cabeza y hasta los hombros más o menos, pues no suelo hacer boceto porque me resulta mucho más fácil y más en mi estilo por decirlo de alguna manera o básicamente que me gusta más como queda cuando no hago el esquema base en dibujos tan de primer plano. Me ayuda más a centrarme en lo que es la cara y hacer los rasgos de la cara más bonitos y que más se asemejen a mi estilo. Para hacer Anastasia en este dibujo como curiosidad, os cuento que me basé para hacer la expresión de la cara y la posición y lo que es los rasgos más realistas, como yo suelo hacer cosas más, a ver es cartoon y tal, pero sí que suele tener un toque más realista. Pero vamos, que la curiosidad es que me basé en una fotografía de Scarlett Johansson para hacerle los rasgos a Anastasia en este caso y la verdad quedó bastante bien. O sea, si lo ves así de primeras no parece para nada Scarlett Johansson, pero si te fijas tiene cositas que son muy particulares de ella como los labios. Y bueno, yo es que a mí para que se parezca menos a la persona en la que me estoy basando, me inspirando para sacar al personaje, pues intento dibujar más o menos lo que veo, pero luego lo cambio todo como a mí me parece, para que se parezca más al personaje, obviamente. Y bueno, ahora mismo ya he terminado de hacer el boceto y lo que estoy haciendo es empezar con los flats, o sea, los colores base, digamos, bloqueando los colores. Es una manera de empezar a dar color y de separar todos los colores por capas. No separo todo, todo por capas, una cosa en cada capa, pero básicamente lo que hago yo es poner los colores que no se tocan, por así decirlo, en capas distintas de las que se tocan. Por ejemplo, en este caso haría el pelo y la parte del vestido en capas iguales, en la misma capa. Y después en otra capa he hecho la piel y el botón, y en otra capa he hecho lo que son las cejas, los ojos, la boca, y sería básicamente tres capas, los colores bloqueados. Y ahora, bueno, ya veis que estoy empezando a dar luces, porque este frame de Anastasia lo que tiene es una luz muy fuerte que le dan los ojos para hacer hincapié en, bueno, pues que los ojos es una cosa muy característica de su familia y entonces tienen que verse súper bien. Y bueno, para eso utilicé creo que una capa de sobreexposición, sobreexponer, me parece, o superposición, más bien, superposición, y borro algunas partes en las que por narices no llega la luz. Y ya estoy poniendo las sombras en una nueva capa, en modo multiplicar, y ya veis como voy añadiendole algunos detallitos, como el fondo, que es directamente del frame de la película, y algunos toques así tipo magia, que lo llamo yo, que son como puntitos de luz, que bueno, en la realidad suelen verse, pero no son tan mágicos, suelen ser motitas de polvo, que quedan suspendidas en el aire y dan ese efecto de, bueno, algunas veces como de mágico. Y esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por ver el vídeo, por llegar hasta aquí, suscribiros si no lo habéis hecho, y darle un buen like si os ha gustado el vídeo, nos vemos la semana que viene, un besito muy grande y cuidaros un montón. Os quiero, chao.